... ...la ciencia para entrar, frente a las largas colas... ...que han tenido que esperar los visitantes... ...de la mayor feria de la industria agroalimentaria de España... ...celebrada en Barcelona, en la que Castilla y León... ...debe a tener una presencia muy destacada... ...con 61 figuras de calidad, la comunidad es la segunda... ...sólo por detrás de la anfitriona, con mayor representación... ...donde ofertar productos amparados bajo el corazón amarillo. El sello de Tierra de Sabor nos aporta, pues como cualquier sello de calidad... ...una verificación de que se están haciendo las cosas bien... ...de que se cuida con esmero la producción... ...la fabricación, la trazabilidad en general... ...de todos los productos que fabricamos en Industrias del Bierzo... ...y como tal confiamos en ello y apostamos por Tierra de Sabor, como no. Para nosotros es importante pertenecer a Tierra de Sabor... ...porque nuestra promoción y venta de los productos... ...ha visto impulsada por la marca Garantía... ...somos los de los primeros que apostamos por esta marca... ...que defiende los productos de nuestra comunidad... ...apostando gran calidad a la misma. Nos aporta un impulso bastante grande a nivel de comercialización... ...para que nos conozcan en toda la geografía española... ...incluso en el exterior... ...y aquí en la Feria de Barcelona... ...nos está sirviendo para, sobre todo, darnos a conocer... ...a gente que no nos conoce... ...pero también para afianzar la red de distribución... ...que ya tenemos y hacer también nuevos clientes. Una marca única, relevante, consolidada... ...y cada vez más conocida nacional e internacionalmente... ...y unos empresarios que ofertan sus productos... ...innovan y apuestan por la calidad. Nosotros somos Quesos Cerrato... ...somos una cooperativa que nació en el año 68... ...en la localidad de Baltanás... ...es donde tiene la fábrica de quesos... ...y desde el año 68 empezamos a trabajar... ...con unos productos basados en la leche... ...de las ganaderías de la zona... ...poco a poco el Quesos Cerrato se ha ido ampliando... ...a lo largo de la historia... ...tanto en productos... ...como en volumen de producción. Somos la Asociación de Artesanos Alimentarios de Castilla y León... ...es una asociación sin ánimo de lucro... ...puyo principal objetivo es promocionar... ...y dar a conocer los productos... ...artesanos alimentarios que se elaboran en Castilla y León... ...a su vez lo que hacemos es defender, gestionar... ...y mejoramos los intereses profesionales... ...de los económicos de sus miembros. Industrias del Bierzo nace hace 40 años... ...con el espíritu de producir... ...los productos agroalimentarios biercianos... ...confiando siempre en el buen producto... ...que hace el Bierzo, empezamos con los pimientos... ...y posteriormente hemos seguido continuando... ...a diferentes recetas como son la fritada de tomate... ...el sofrito de tomate... ...y luego productos más novedosos... ...como este que ahora me encuentro cocinando... ...que es la tortilla española. Castilla y León y Tierra de Sabor van unidos... ...y llevan a uno de los salones de alimentación... ...y bebidas más importantes del mundo... ...en su vigésima edición... ...todo su potencial agroalimentario. ¡Gracias! 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 ...